Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de San Ezequiel Moreno, religioso y obispo, año 1848 a 1906. Ese santo de hoy fue un hombre polémico, con un carácter fuerte, pero con una teología clara que respondía a su tiempo. Nació en Alfaro, en la Rioja, España, en el año 1848. Siguiendo el ejemplo de su hermano Eustaquio, ingresó a la Orden de los Agustinos Recolectos de Monteguiago, España, en 1864. Después de realizar sus estudios de teología, se fue como misionero a Filipinas. En ese entonces era colonia española, allí fue ordenado sacerdote en 1871, ejerció los oficios de párroco, predicó en varias islas filipinas durante 15 años. Después regresó a España, allí fue nombrado prior de su convento. Tras terminar su mandato de superior, se ofreció como voluntario para restaurar la observancia de la orden en Colombia. Él llegó como primero al Casanare, en ese lugar fue ordenado obispo y fue nombrado vicario apostólico. Luego fue trasladado a la diócesis de Pasto, donde le esperaban humillaciones, burlas, calumnias, persecuciones e incluso el abandono de alguno de sus superiores inmediatos. Ahora, sin embargo, no sido por vencido, se ganó el cariño del pueblo por su generosa caridad. Enfermo de cáncer, regresó a su tierra natal, a pesar de que quería quedarse con su grey. Se retiró al convento de Monteagú, donde pasó sus últimos días ofreciendo sus sufrimientos al Señor. Murió en el año de 1806 y fue canonizado en 1992 por el Papa San Juan Pablo II, que en ese día San Ezequiel nos enseñe a amar a nuestro pueblo y a nuestros hermanos como lo hizo él. Se ganó el cariño en las personas con sus carismas y dones, que igualmente nosotros pidamos a Dios la gracia, también para sembrar el amor de Dios en cada uno de nosotros.